hola qué tal amigos nuevamente los saludos para un nuevo vídeo en este caso un vídeo informativo y hoy no tenía pensado hacer un vídeo pero dije bueno vamos a hacer un vídeo importante muchos tienen esa pregunta cuando sale el evento de día de muertos como yo te lo dije en mi cuenta principal de pablito 13 me salió y por él por algunos minutos el miércoles pasado los jugadores de el evento día de muertos yo hasta traté de comprar a santiago jiménez hoy muchos reportaron que en el modo desafío en la sección de modo desafío está un desafío diario de día de muertos pero dicen oye no será un bug qué pasó porque está el desafío pero no está el evento y esto nos pasa por no leer mira si te fijas en la parte de abajo dice reapertura en dos horas perdón 21 horas 45 minutos esto indica que simplemente tienes que tener más de 70 de grl algo muy fácil sin duda alguna y va a estar ganando bueno al que gane va a ganar 60 de estas fichas llamadas en paz útil para los que no saben que es un sem paz útil es una flor muy bonita de acá de méxico igual no sé si hay en tu país me gustaría saber cómo conoces a esta flor o si es la primera vez que haces bueno más bien que escuches hablar de esa flor de sem paz útil aquí en méxico si eres de méxico si la conoces si eres de otro país seguramente la conoces con otro nombre o no la conoces bueno y esto nos da a entender que el día de mañana al reinicio va a llegar el nuevo evento que atención parece ser que será nada más de tienda un evento como los como varios que había al final de fifa mobile y no va a haber un evento no va a ser un evento como el de champions o como el de copa libertadores y mira vamos a trasladarnos a mi twitter bueno antes también te quiero invitar a que me sigas en twitter si es que lo tienes a que te unas al grupo de whatsapp importante y que me sigas en instagram porque porque así podrás participar en futuros torneos de cara versus cara en sorteos de pases estelares y de sobres de fc points a redes sociales que te acabo de decir están todo en la descripción del vídeo vamos como decimos acá méxico a lo que te truje chencha y mira estamos en la cuenta de saporite una persona que se dedica a dar digamos que como se le puede decir leaks poquito antes de que salgan en fc mobile normalmente le atina y fíjate lo que te decía de los jugadores estos son los jugadores que podrás estar viendo el día de mañana en este evento de día de muertos o la mayoría son mexicanos hay unos guatemalteco peruanos y hasta gringos canadienses este palacio os desconozco de qué país sea creo que de ecuador a ver si de ecuador costarricenses lucumí colombiano si no más me equivoco costa rica en fin no sé por qué salen de eeuu pero bueno mira y luego aquí te dice en otro también que puso hace dos días álvarez y hernández posiblemente sean gratis o sea que cumpliendo misiones como las que nos tienen acostumbrados fc mobile 24 no se estarán regalando a exxon álvarez ese que está viendo aquí que a mí me parece mejor el que ya estaba en el evento y chicharito hernández no te lo asegura dice al parecer aquí la expresión que utilizamos chance ah caray permíteme y bueno igual ya estás escuchando a mi perrito ladrón y mira este será el logotipo que ya lo conocemos incluso si tú vas al mercado ahí está el logotipo del día de muertos esto es como un un gif un sticker de esos que puedes poner en un partido o como tú le quieras llamar yo le digo stickers y pues la ficha no de cempa suchi y el uniforme que ya mucho ya ya también nos había dado conocer este sapori de hecho él lo lo digamos que lo publicó y de ahí se agarraron todos digo por si no le dan el crédito a esa persona pues ya sabes que él fue el que los puso y antes y mira y aquí te dice también que el evento durará del 30 de octubre o sea el día mañana hasta el 9 de noviembre o sea 10 días y ahí está mira fíjate lo que dice ahí sem flores de sempa suchi y ahí está gente cuando lo puso el 19 del 10 el nuevo kit y acá también te lo pone pues ahí está chavales ahí están dime igual a lo mejor ya lo sabías no lo sabías yo simplemente te quise avisar y bueno antes de despedir el vídeo hoy no mande saludos no pero un vídeo un vídeo rapidito fíjate muchos me dicen a un buen amigo ahí cubano no recuerdo cómo se llama me preguntaba que cómo puede ganar joyas o gemas este evento te da si eres campeón dos mil joyas si ganas un partido te da cuatrocientas si ganas el segundo te da otras cuatrocientas si ganas el tercero te da ochocientas y si eres campeón pues ya te da que mil doscientas si creo que sí o no bueno en total si eres campeón ganando cuatro partidos te dan dos mil joyas ahí me corregues tú en los comentarios yo aquí te fijas no tengo boleto ¿por qué? porque esta es mi cuenta secundaria en el en la cuenta principal ayer gané un campeonato jugué dos y ayer gané y todavía me quedan cuatro boletitos así que a jugar este modo desafío el de la champions también eh mira yo lo jugué ya ah no mira me falta aquí uno este hay que jugar porque te dan monedas y te dan jugadores de 80 a 94 ahí te sale tienen la suerte y te puede salir alguno de 89 a 90 que te sirven para intercambios o para vender o qué sé yo pero bueno chavales así de fácil y así de sencillo este videíto espero te guste si te gustó y te fue de tu ayuda pues deja tu comentario te suscribes al canal y pues nada ahora sí nos vemos mañana chavales espero ahora sí trataré de llegar pronto a temprano a mi casa para ser en vivos por la noche porque nada más les dije y no he vuelto a hacer pues nada chavales ahora sí vámonos sin antes decirles que coman frutas y verduras oren pórtense bien no jueguen tanto con el ganso como el buen amigo José y hasta la próxima just to set you free just to set you free